Vamos con Jorito porque también hay un árbol creo que se ha quebrado, o sea es que es un poste, un poste, ¿sabes que rapidísimo? Un árbol se, le cayó un rayo ahí por mi casa y se, y frac, se frac, se frac, se frac. Yo pensé que me iba a decir que el árbol le cayó encima a alguien, vamos, vamos. Vamos Jorito, el poste se ha quebrado, aunque lo componemos. Buenos días, ¿qué tal queridos compañeros y amigos? Con cáscara de huevo, créame que no, sino con concreto. Estoy ubicado en el bloque 19 de Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, donde hace aproximadamente un mes ocurrió un sicariato con accidente de tránsito que acarreó otros problemas como la destrucción, la destrucción de un poste de alumbrado público y cableado eléctrico y de operadoras que proveen internet y televisión pagada. Esta estructura está amenazando, poniendo en riesgo a los transeúntes habitantes de este sector, por lo que solicitan a las autoridades competentes que este poste sea cambiado, retirado del lugar lo más pronto posible. Sobre este tema, nosotros tenemos preparado la siguiente nota. Hace un mes se registró un accidente de tránsito en el bloque 19 de Flor de Bastión. Un vehículo chocó contra este poste y, según explican los moradores, Senel colocó el nuevo, pero no retiró el dañado. Imagínate que ese poste se caiga. ¿Cuánto ha afectado ahora? El poste lo han dejado muy apegado. Dijeron que los iban a mover y cuando estuvieron trabajando aquí en las calles, los postes se movían. Cuando llueve hay problema de que hace como chispa en ese poste de arriba. El poste y el alumbrado, la luz la han dejado para el lado de allá y para acá. Mira que yo de noche, yo soy solita. Y queremos que por lo menos ya cambien ese poste y pongan la luz para acá, porque esto permanece oscuro. Esto constituye un verdadero riesgo para los transeúntes. Además, quedaron cables guindando. Nos ayuden con la removisión del poste. El problema aquí es que se pasan muchos vehículos a mucha velocidad y entonces lo que hacen es mover los cables. Ahí hay cables de luz, cables de internet, cables de teléfono. Y nosotros tenemos que estar constantemente cortando esos cables. ¿Para qué? Para que los niños no jueguen con ellos y puede haber algún otro accidente o algo peor. Esto ocurre en la Manzana 1342, mientras que en la 1343 una alcantarilla está colapsada desde hace dos meses. Esto está demasiado pestoso, demasiado esto. Créanme que a veces duele el estómago demasiado, duele la cabeza, da ganas de vomitar. Aseveran que han denunciado el caso, pero no tienen respuesta. Guarden del agua, pero ellos vinieron, digo, con dos, tres veces han venido, han intentado, pero dicen que no son especialistas. Las criaturas se están enfermando, entonces no es justo. Piden a las autoridades solución inmediata ante estos problemas que aquejan a la comunidad, informó Roselena Vascones. Bueno, y son estas dos vicisitudes que tienen que enfrentar, con las que tienen que convivir los habitantes del bloque 19 de Flor de Bastión, y varios de los moradores de acá de esta zona están congregados esta mañana, justo aquí, a pocos metros de El Poste, que sostiene un verdadero tallarín de cables, y que su base evidentemente se ha visto afectada por este choque que les comenté ocurrió hace aproximadamente un mes, en el cual lastimosamente perdió una persona, perdió la vida de una persona. Damita, buenos días, ¿cómo es convivir en estas condiciones? Buenos días, la verdad que esto es un problema, porque en las noches esto es completa oscuridad. Es lo que más nosotros estamos pidiendo a las autoridades competentes, que vengan, retiren el poste, hagan el traslado de los cables necesarios, porque aquí hay cables inservibles, y el alumbrado público no sirve, no sirve en las noches. Desde la cita de la noche nosotros estamos encerrados, porque esto está en completa oscuridad. Listo, gracias. Conversamos con el propietario del domicilio, que está a escasos dos metros del poste. Amigo, buenos días, ¿se puede dormir tranquilo con este poste que amenaza con caer? No, buenos días, buenos días. No, no, lamentablemente uno tiene que estar en su sobra, porque no saben en qué momento le va a caer ese poste encima. Simplemente vinieron, dejaron ahí arriba amarrado, la luz desconectada, la lámpara, estamos a oscura, no sabemos si de pronto otro carro se nos va a venir encima, porque todo está oscuro. Se enredan con esos tallarines, esos cables que las compañías de internet dejan ahí, solo retiran sus equipos, pero no retiran el cable. ¿Este poste que está a un costado fue colocado luego del accidente o ya estaba? Ya estaba, ya estaba. Esto cuando vinieron la regeneración, todo eso comenzaron a poner todos los postes. ¿Y este poste acá, esta estructura que está afectada, está en funcionamiento? ¿Estos cables están operativos? Sí, están operativos, tienen corriente, tienen luces, tienen que reemplazar el poste. Reemplazar el poste, sí, cambiar los cables al poste nuevo. Listo, muchas gracias. Avanzamos un poco más, Hilario. Damitas, buenos días. ¿Me ayudas, Hilario, por favor? ¿Y ese tallarín le falta a la presa, no, Mayano? Así es, y ahí tenemos un completo tallarín. Bueno, en sí, si observamos, todos los postes de este sector están completamente enredados. Unos tallarines cuelgan, unos cables están sueltos, y bueno, y así es en nuestro sector. Y aparte de todo eso, del problema que tenemos de internet, porque hay cables arrancados, entonces tenemos que también soportar y tener ese peligro constante de que no tenemos luz. Porque, claro, aquí la lámpara no funciona, por cuanto hubo este problema aquí, entonces es una completa oscuridad y el peligro que es constante. Esto ocurre en la manzana 1350, manzana 1350 del bloque 19 de Flor de Bastión. Varias, varios problemas. Denuncian la falta de luminarias, este poste que pone en riesgo la vida de los habitantes del sector. También problemas en ciertas alcantarillas de aguas hervidas que están rebosando, y así me generan, ese tipo de material que emanan. Y otras situaciones más. Hace el reporte, entonces, queridos compañeros y amigos, desde acá, bloque 19 de Flor de Bastión. Buenos días. Querido Jorge, entonces esperemos la respuesta inmediata por parte de las autoridades, tanto para cambiar, sacar ese poste de luz que está dañado, y por supuesto, arreglar ese tema de la alcantarilla.